Hola, hola, muy buenas a todos Estamos aquí otra vez en Gran Turismo Vamos a checar lo que hay La primera actualización que acaba de llegar A ver qué es lo que trae A ver, vamos a darle Race Display Wind Direction and Wind Speed Pusieron indicadores del viento Una flecha que va a indicar el lugar y la velocidad del viento La dirección y la velocidad del viento En la esquina derecha, debajo del mapa Agregaron replay de música, 64 músicas 64 canciones Otros ajustes y mejoras Bloqueo de progreso y errores de aplicación Casi la mayoría son fixed Son mejoras de errores Arreglamos un problema que estaba En el día actual En la carrera customizada Y otras carreras que no Me coincidían con la selección del tiempo Y el clima Casi todos son Son errores arreglados Opciones Cambiamos el Flash and Toggle High Low Beam Ese es el para mantener y flashear las luces altas y las bajas La función asignada se volvió al botón default en el Dock Shop 4 Algunos errorcillos y arreglos A ver ¿Qué más dice acá? Problemas conocidos Ah, miren Este está en España Alguna corrección de problemillas Son errorcillos Son errorcillos que uno va encontrando cuando va jugando Y a veces te encuentras uno o dos Muchas veces no los ves Son bugs que ahí una persona se encuentra Y luego Pues los puede postear Y A lo mejor lo solucionan y todo Con ayuda de la comunidad Para Mejorar más rápido Esto Y pues bueno Eso fueron las actualizaciones Las primeras actualizaciones A ver Vamos a ver Cuáles hay de Futuras actualizaciones En las próximas actualizaciones Se agregarán mejoras Contenido Nuevos circuitos Nuevos autos Eso es lo que queremos Nuevos eventos De circuitos mundiales Más carreras de emisión Más canciones de rally Más piezas de motor para intercambiar Nuevas funciones de lobby Nuevas Contrarreloj para el modo sport Mejoras de algoritmo de penalizaciones Y la calidad de mejoras de carreras online Esperamos que disfrutes Gran Turismo Que está en constante evolución Bueno, pues hasta aquí Hasta aquí este video de actualizaciones Chicos Continuamos con Con la carrera Y pues hasta aquí este video Chau 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 Gracias por ver el video.